¿Quién había visto el primer y último capítulo? Como clásico también se ha transformado en este programa la frase de la semana. Y esto tiene que ver con el caso Bombas, que se escribió un nuevo capítulo. Interesante. Fíjense, porque este es el diálogo que hubo entre la magistrada a cargo de la investigación del caso Bombas y el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, que fue testigo y que declaró como tal esta semana. Aquí está el diálogo. Espero que esto no signifique un augurio de una extensa jornada. Perdón, señor ministro, pero le vamos a pedir que conteste con precisión. Soy el ministro del Interior, magistrada. Rodrigo Hinspeter, ministro del Interior. Pero ahí entre medio hubo una pregunta que le decía, ¿cuál es su cargo? Y él le dice, soy el ministro del Interior, como no pregunte... No, entre medio no fue al principio. Ella le dice, perdón, ¿usted se podría identificar? Y él dice, sí, soy Rodrigo Hinspeter, ministro del Interior. Y dice, bueno, espero que esta sea una jornada breve. O sea, píquela, 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 púntale, chala. Usted limítese solo a contestar mis preguntas. Entonces él dice, soy el ministro del Interior. Le insisto, limítese solo a contestar las preguntas. Ahora, ¿tendrá algo que ver esta reacción de la jueza frente al ministro sobre lo sucedido en el 27-F cuando la presidenta Bachelet está en el Choa y como que pasa, o se instala esta situación como que otros toman el liderazgo y no los técnicos y no las personas responsables? ¿Puede ser que esta jueza haya querido decir, a ver, señor, yo soy la jueza, yo soy la encargada, yo soy el que manda así que vamos a regalar la cancha? Pues, sí, yo creo que fue la parada del carro cuando él quiso tener una especie de favoritismo por tener un carro importante. Siendo que él estaba, siendo que él estaba, siendo que él estaba declarando como testigo en el caso Bombas, pero, claro, en su calidad de ministro del Interior, eso es correctísimo, ¿no? Correcto, correctísimo. Sin embargo, eso no le implica estar dos o tres escalones más arriba respecto a una eventual impunidad. Es un ciudadano común y corriente que es invitado a participar como testigo en su calidad de ministro del Interior. No tiene nada que ver el cargo con... Lo que pasa, Felipe, es que la jueza le podría haber dicho Sí, vamos a tratar de que esto sea un proceso ágil y no responderle. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que... Yo soy la jueza y yo... Pero no podía venir a apurar la cuestión. Claro, le voy a... De hecho, Chris Peter cuestionó todo el tiempo las preguntas de la jueza y las preguntas de los abogados defensores. Los cuestionó todo el tiempo las preguntas. Insisto, siendo que su pega era contestar la pregunta, no cuestionarla. Pero las personas comunes cuando se enfrentan... Ah, yo no... Gracias a Dios no me tenía que enfrentar nunca en un tribunal a un juez ni nada. Y ojalá nunca te enfrente con Chris Peter tampoco. Además, imagínate. Pero las personas comunes tenemos la posibilidad de decirle a la jueza, oiga, ¿sabe qué? Que estoy como corto de tiempo, hagamos la corta. No, pues entonces tampoco entendía por qué tener esta preferencia frente... O sea, muy autoridad será, pero claramente estaba jugando... Y no podía hacerlo a Grito Pell. Menos en un lugar donde hay más gente que se va a enterar, por lo tanto, le va a jugar en contra a él. O sea, de cagado. De cagado no le dijo usted eso. Por eso te digo, le juega en contra a él. Además, o sea, me parece que, de verdad, aparte de equivocarse, me parece que no, cómo no pensar en que más gente lo va a ver, más gente se va a sentir con el derecho a opinar sobre esto, y el único que va a quedar mal parado es él. Justamente, yo creo que Rodrigo Gispet lo que pasa es que por su personaje, por como uno lo conoce, al final queda como un gallo prepotente, al decir como, ministra, o sea, jueza, la voy a hacer cortita, pero finalmente también cuando uno se instala frente al juez, y ella lo primero que le dice es quién es usted, también es como... No, 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 no le pregunta porque no sepa, le pregunta en calidad de qué viene, y es parte, digamos, como dice, el protocolo que hay que hacer. Además, hay dos temas. O sea, no se puede saltar en ningún espacio. Oye, hay dos temas, y perdón. Uno, Rodrigo Gispet es abogado. ¿Qué dice después de soy ministro del interior magistrada? Dice algo la magistrada, ¿o no? O ahí termina el... No, él dice primero que ministro del interior cuando le preguntan cuál es su cargo. ¿Verdad? Y después lo reitera cuando la ministra le dice, perdón, soy ministro, pero le vamos a pedir que... Perdón, señor ministro. Pero le vamos a pedir que conteste con precisión. Y él dice, soy ministro del interior magistrada. Y la magistrada le insiste, perdón, límítese a contestar las preguntas. Después de eso, ella vuelve a reiterar. Entonces, abogado, Rodrigo Gispet. Sí. Por lo tanto, sabe exactamente todo este detalle. Lo sabe completo. Se siente por arriba de todo ese problema. Entonces, él trata de hacerse el vivo. No, porque él sabe el protocolo. Lo conoce, pero al detalle. Más allá de que no se haya dedicado como abogado penalista, me da lo mismo. Pero él conoce el tema porque es abogado y lo estudió. Y lo segundo, que hay que recordar que en algún momento, desde el año 2006, no había nadie detenido por el caso Bombas. Resulta que estalló una bomba cerca de la casa del presidente Sebastián Piñera. Y a la semana, el ministro del interior, Rodrigo Gispet, salió a emplazar, escuchó bien, a emplazar al fiscal nacional, Sabas Chaguán, que cómo era posible que nadie estuviera detenido. Hasta ahí, me parece razonable. Yo pienso exactamente lo mismo. Sin embargo, días después, Sabas Chaguán, fiscal nacional, salió también... Era una conferencia de prensa y dijo, perdón, pero el Ministerio Público actúa de manera independiente. Y tal cual, como no lo aceptamos en el gobierno anterior con el subsecretario Patricio Rosende, nosotros hacemos nuestro trabajo de manera independiente. Sin embargo, tres días después, por esas cosas del destino, y no vayan a pensar que esto fue un arreglo, sino que fue solo coincidencia, el fiscal a cargo, Javier Almendares, sale del caso Bombas. Y entra el fiscal Alejandro Peña. Y en una semana, detuvo a 14 jóvenes a la quinta semana. Y los indicó no solo como responsables del caso Bombas, porque no se hizo en seis años. Sino que además, ¿sabe lo que les hizo? Que pertenecían a una asociación ilícita terrorista. Las pruebas se cayeron. ¿Cómo se compensa eso, güey? Los peritos firmaron sin leer los documentos. ¿No es verdad? Y lo que dice la defensa de estos jóvenes es que aquí hubo un montaje. Mi simple interpretación es que... Comprobar que hay una asociación ilícita terrorista, no lo digo luego, lo dicen los abogados penalistas, como Juan Pablo Hermosilla, es prácticamente imposible. Y comprobar que un gobierno haya elaborado un montaje para perjudicar a 14 cabros, también es súper difícil. Y el ministro del Interior, eso lo sabe más que yo y más que todos nosotros. Entonces esto, de alguna manera, lo que él intenta es hacerse la víctima frente a una situación, de verdad, a todas luces, impresentable. Él dijo que tenía pruebas contundentes, lo dijo en público. Tenemos, como Ministerio del Interior, pruebas contundentes en contra de estos 14 jóvenes que fueron los autores materiales de la instalación de bombas en nuestro país. Terroristas preparados. Y resulta que no hay ni una sola prueba, se cayeron todas. Al final quizás tiene que ver con maniobras comunicacionales, con decirle a la población, hay bombas, hay inculpados. Y listo, y la gente, ¡ah, qué bueno! Y listo, y después, y después, y ahí, si están las pruebas, no están las pruebas, quiénes son, quiénes no son, ya como que uno pierde ya el hilo. Ahora, con la pasadita para la justicia, todavía no cae nadie. Y los que han caído han sido porque o le explotaron las bombas, como Pitronelo, y otro más que también tuvo mala suerte, tuvo mala cueva porque lo estaban grabando justo cuando están instalando la bomba, lo estaban siguiendo. Y no podía hacer un seguimiento a partir de ahí con nadie. Pero desde el 2006, si no me equivoco, y a lo mejor quedó corto, han explotado o explosionado, como dicen los ciúticos, como 200 artefactos explosivos. Y no hay ni uno. Explosionado. Pero ni uno, ni uno solo detenido. Salvo estos tres, que, bueno, no hay que ir. Pero el resto no pasa absolutamente nada. Vamos con la siguiente frase. La dijo el presidente Sebastián Piñera a propósito de la polémica con la ex presidenta Michelle Bachelet sobre su manejo durante el 27F. El 21 de mayo el presidente Piñera pidió perdón. Bajó la tensión. Dos días después, en una ronda de entrevistas con los canales de la televisión abierta, dijo él. No quiero juzgar a la ex presidenta, ni tampoco pautear lo que deba hacer. Lo que sí puedo decir es que un presidente siempre debe asumir sus responsabilidades y nunca debe evadirlas. Sebastián Piñera, presidente de la República. Lo voy a pegar, pero te pego igual. Pero yo encuentro que cada vez que uno comete un error, ser humano, independiente si eres presidente o no, tan así, uno tiene que, si uno se equivoca, asumir el error y pedir perdón. Y en el caso de Michelle Bachelet, que ella no sé si ha cometido o no cometido error, a mí no me compete decirlo o no, lo que sí pasa es que se filtró un video en Vox Populi, que se conocía hace mucho tiempo en lo especializado, pero la gente común y corriente como nosotros nunca lo habíamos visto. Entonces, obviamente, que muchos de nosotros, o al menos yo, sí estaba esperando que señora expresidenta Michelle Bachelet, sí, ojalá, se hubiese pronunciado un poco antes o bastante antes respecto al video y poder explicar. El otro día que la pescaron en un museo, no sé dónde. Pero ella dijo, y además ella dijo, como bien dice Juan José, ella declaró, cuando tuvo que declarar, ella dijo que en realidad por la gente, por las familias de estas personas que habían fallecido, ella no quería que se hablara cosas que no correspondían al hecho. A mí me parece que haya sido súper cauta, y claramente, a lo mejor hay una maniobra política, un manejo comunicacional, como quieran llamarlo. Pero así, así todo, me parece que ha sido súper cauta a la hora de responder, porque cualquier cosa que tú digas puede sonar súper cruel, que cuenta la gente o algo. No sé, a mí me parece que ha sido cauta. Yo creo que este video todavía está en proceso judicial, ¿o no? ¿Todavía está en proceso judicial? El video no, pero hay... El caso, entonces yo creo que tampoco cuando uno está en ciertos procesos judiciales, tampoco uno puede hablar mucho, porque lo que puedas decir o hacer puede ser usado en tu contra. Entonces también yo creo que lo que es... No puede ser culpas formales... Puede ser, pero acuérdate que acá... Y yo... Perdón, te voy a decir lo que pasa. Lo hemos dicho, acá es un caso judicial, pero que tiene un alto contenido político. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces se cruza en algún momento. Lo que pasa es que... Dame un segundo aquí, Salfate. Y el tatita declaró. Lo que pasa es que están hablando todos menos la presidenta. Y se despuntan bien. Hablan todo el mundo, hablan menos las personas que quieren que hable. Este sube, porque a ver, digamos, esta sección se llama Frases de la Semana. Y nos vamos a estar dando vueltas. Siempre son lo mismo si alguien tiene que referirse o no. Yo creo que aquí el gran tema es que lo que está dicho en ese párrafo, en realidad lo que él quiso realmente decir son las tres últimas líneas. Las tres otras de arriba no importan nada para él. Y lo que él quiso decir es, un presidente siempre debe asumir su responsabilidad y nunca la evadela. Lo de arriba es un gesto de amabilidad que de inmediato lo rompe. Yo tengo una interpretación que va un poco más allá y la pongo acá en la mesa a ver qué les parece. Lo que a mí me da la sensación que quiso hacer el presidente Sebastián Piñera, muy hábil políticamente, es que pidió disculpas, no una, dos veces el 21 de mayo en su mensaje, en su cuenta pública. Dos veces. Y lo que de alguna manera lo que hizo con esa frase es decir, ok, yo pedí disculpas dos veces. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿el presidente quiso después de ese perdón que la presidenta Bachelet hiciera lo mismo? Uno. O dos, pidiendo dos veces perdón, se blinda para evitar que le digan algo a propósito de esta frase para decir, perdón, pero si yo ya pedí perdón. Yo ya pedí perdón en lo mío. Lo único que estaba haciendo Piñera en su discurso era pedir perdón porque se había condurado en ciertas cosas. Y dos días después... ¿Por qué le buscan la pata del gato? Y como, lo hizo para que Bachelet después no se sintiera. Con una sencilla razón. Todo no es tan maquinado en la vida. Con una sencilla razón. Si habla de sentimientos, ¿tiene Piñera también? Con una sencilla razón. Porque el ataque de los parlamentarios de la derecha para Michelle Bachelet, a propósito del video que se dio a conocer del 27F, con los audios adecuados, como tú muy bien dijiste. No, aquí el video no es... Es el mismo audio. El mismo video. Con los audios adecuados. Esto claramente fue una táctica política de la moneda. Y a consecuencia de la encuesta CEPA. Pero, el gobierno, cuando la concertación le dijo, cuidado, la concertación, como si la concertación también te hubiera dejado vidrio, pero en fin. Cuidado que nosotros le podemos boicotear el mensaje. El presidente baja el tono. Le pide disculpas dos veces al país. Insisto, dos veces al país. Y además, tiene un comportamiento ejemplar con Camilo Escalona, que él le había dado con el moño Lacho durante las dos anteriores semanas. Ahora, termina el tema y resulta que, dos días después del mensaje, cuando se suponía que estaba todo calmo, viene con esto, ¿qué es lo que es? Le pego un señal. Esa es una interpretación. ¿Está por la motera? Piñera puede pedir siete veces perdón en un discurso. Y la gente igual le va a pegar palo. Puede pedir ocho veces. Que por eso, si es bucal, aquí está el gato. Pero la gente ya lo tiene atravesado. Pero no se busca, Gonzalo, con esto también. Otra vez meter, porque lo que dice Felipe, o sea, ya, a lo mejor él como que limpia su imagen, pidiendo perdón. No sé, como ya, si yo le he cagado, yo he cometido errores, no he respondido como que debiera, han pasado un montón de cosas. Es bueno, si no lo hubiese hecho. Ya, válido. Súper válido. O sea, hay gente que lo debe agradecer. Debe haber mucha gente que lo debe agradecer. En un coche fantástico. Pero, ¿para qué parte con este speech? Yo no quiero jugar, ni tampoco pautear. ¿Por qué? Para después decir, pero Javi, espérate. Él lo dice y después dice, pero... Entonces, no partáis por la delante. Simplemente di, ¿para qué te pegáis esa lata? ¿Para que sea correcto? Francisco Vidal, mira, Francisco Vidal, si es que no parte con esas tres frases del principio, Francisco Vidal, por ejemplo, entre tantos otros, habría saltado, Maca, como gato jaulado, que cómo este hombre está dictando las pautas de Michelle Bachelet, si ella es la mejor de todas, porque ahora para todo lo de la cosa que está haciendo Michelle es la mejor de todas. Y así, lo que importa son las últimas frases. Eso es lo que hay, po. Claro, es lo que queda. Yo estoy siendo caballero, po. No, ya, 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 ya. Ya queremos, eso no es ser caballero. Yo de verdad que encuentro, es que estoy totalmente de acuerdo con esta frase y me parece muy bien como decirte así, a ti, Salfa, como, Salfa, mira, yo te pego N veces perdón cuando me he equivocado, no sé, peleamos una vez en la radio, no tengo idea. Pero si es que esta vez tú te equivocaste y me encantaría, es válido. Ya, pero eso no es lo que dice, pero eso no te obliga a que la otra persona pida perdón porque tú le diste perdón. La ex presidenta Michelle Bachelet declaró, y perdona a mí porque yo no estoy defendiendo a la ex presidenta Michelle Bachelet y atacando al presidente Piñera, simplemente estoy constatando hechos. Ella declaró ante la fiscal, contestó el cuestionario de los parlamentarios. Entonces, lo que yo insisto, quiere hacer el presidente Sebastián Piñera, y perdón, pero es mi interpretación válida, es que él se está o blindando, o diciendo, ya que yo pedí perdón, ahora le toca a usted, y resulta que tú no puedes exigir perdón, el perdón te nace, y por eso fue valorado lo que hizo el presidente Piñera, porque él pidió perdón sin que nadie se lo pidiera, pero dos días después, dice, entonces, bueno, ahí quedó dando bote la pelota, a propósito de pelota, a propósito de pelota. ¿Quién? Este conflicto se viene arrastrando hace mucho tiempo, y tiene ingredientes de fútbol y política. Qué linda mezcla. Pongan atención porque esto fue lo que dijo Harold Maynichols, ex presidente de la MFP, anunció su renuncia como funcionario de la FIFA, y pongan atención la respuesta que recibió, que se lo voy a presentar en segundos. Vamos con la frase de Harold Maynichols en Twitter. Tras 19 años en FIFA, hoy me despedí. Razón, no acepto presión de la MFP, exigiendo hacer las paces con Jadwe y Ruiz Tagle. Opto por ser libre. Harold Maynichols, ex presidente de la MFP. Ay, ay, ay. Bueno, ahí hay hartas cosas que decir. Lo primero, que Harold Maynichols deja este cargo, según lo que aduce, porque la FIFA, a través de la presión de la MFP, primero, la MFP lo castiga por un tiempo determinado para no ejercer cargos como directivo de cualquier club. Recordemos que él estaba muy cercano al Club Deporte de Antofagasta. Sí, Antofagasta. Más allá que en algún momento fue gerente de asuntos públicos de la Universidad Católica, pero él se identificaba con Antofagasta, en fin. Y por un tema de manejo cuando era presidente de la MFP, o más bien días antes de dejar el cargo, igual que lo que hizo Pinochet, pero en fin, le dejó varias cosas amarradas. Muchos cosas amarradas. Bueno, le viene esta sanción, no es verdad, y queda castigado por un tiempo. Entonces, lo que él aduce es que, primero, lo intentan perjudicar con esta sanción. Y, segundo, que hay una presión por parte de la actual directiva de la MFP a través de la FIFA para sacarlo. Ahora, claramente él quedó sin piso en la FIFA, después de haber dicho que ni Qatar, ni el otro mundial, que no me recuerdo, que es el que viene, correspondía a que se hiciera en esos lugares. No, no, el subsiguiente y el que viene después. Y resulta que esos dos son los mundiales que finalmente se decidió, por lo tanto, su piso no quedó muy bien en la MFP. Rusia, si no me equivoco, exactamente. Rusia y Qatar, o Qatar y Rusia, en fin. Bueno, ahí está. Él en su calidad de veedor. Claro, el funcionario FIFA. Él es funcionario de la Federación Internacional de Fútbol Social. Se dice, está... Ahora, cuando habla atrás de 19 años en la FIFA, hoy me despedí. Tampoco la FIFA, particularmente el hogar de Cristo, digamos. O sea, si hay una institución, si hay una institución de mucho manejo, oscuro, en fin, en la FIFA. Era más. Bueno, pero acá reactiva, si se quiere, o reaviva la vieja polémica que no estaba circuncrita a las oficinas de Quilín. Estaba circuncrita a Quilín, pero también, aparentemente, desde la moneda, a propósito de lo que pasó con Bielsa, a propósito del papel que habría cumplido Gabriel Ristagle, como subsecretario de Deportes, la salida de Bielsa. Pero antes, por supuesto, provocando que Jaron Ménicos no fuera reelecto como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, como presidente de Blanco y Negro, que era uno de los clubes, Colo Colo, por cierto, más opositor a la gestión de Jaron Ménicos. No se lo mandan a decir con nadie, y pongan atención porque esta es la respuesta del actual presidente de la NFP a este Twitter de Jaron Ménicos. Nunca puede llegar a ser libre quien es esclavo de su soberbia. Jorge Segovia Bonet, vicepresidente de la NFP. Lo dice Jorge Segovia, me corrijo, en algún momento fue el candidato que ganó, después lo inhabilitaron, y finalmente hubo otra elección, y terminó siendo Sergio Jado el presidente. Ahí está la respuesta de Jorge Segovia, la música un poco ad hoc, nunca puede llegar a ser libre quien es esclavo de su soberbia. Aquí, ahí, sí, dentro de toda esta relación negativa, de todas estas cosas que pasaron cuando la salida de Bielsa, que no se le prestó apoyo, que Jaron tenía mucho, está claramente inclinado para el otro gobierno, claramente inclinado para el manejo de Bachelet. Porque Jaron Ménicos es un tipo que se identificó siempre con la derecha. ¿Recuerdan la escena que le pega la patada a la pelota y sale volando el zapato? Entonces, claro, es súper difícil también tratar de compatibilizar estos escenarios cuando cambia un gobierno, cuando se va el técnico de la selección, que había logrado bastante en la selección, después de muchos años que Chile no iba a un mundial, no sé, hace cuántos, dos mundiales, tres mundiales que no fue. Y salió en el segundo en la clasificatoria. Claro, entonces, habían cosas que se habían hecho muy bien, hay que reconocer eso también. Y a Segovia, además, le habían pillado unas cosas media truculentas, aún hay que ver. Pajado, güey. Efectivamente, a Segovia, y por eso no pudo asumir como presidente. ¿De acuerdo? Sí, claro. Entonces, claro, y a mí me parece que, obvio, yo he puesto que Jaron Ménicos se hizo una gran pega mientras estuvo con Bielsa y se hicieron cosas muy buenas. Entonces, llega gente que no hay conexión, que es súper difícil. Pero fue soberbio, como quedó claro en el libro, me dijo Pancho Sallero, fue soberbio. A mí me gusta Jaron Ménicos. Y segundo, es distinto cuando son tres equipos los que paran el fútbol, porque la gente tiene que entender el contexto. El fútbol chileno se para por la plata que entrega el CDF, o no, corréjame si me equivoco. Así es. Y el CDF, el negocio del CDF lo paran tres clubes. Así es. Universidad Católica, Universidad de Chile y Colocoro. No en ese orden, pero en fin. Pero bueno, pero a lo mismo, porque la gente contrata el CDF porque quieren esos clubes y otro partido más que Unión Española. No, alegro. Ellos paran el 80% del fútbol. Sin embargo, no podría haber un campeonato con solo esos tres clubes. Claro. Eso también hay que decir. Sí. No, perdón. Pero la plata viene de esos tres. El negocio, la vaca de los dos. Y Jaron fue populista. Y Jaron dijo, porque repartió no solamente las lucas, sino que los votos al club como Colo-Colo. No es verdad que está acá. Y a un club como, sin ánimo de ofender, quiero que me entiendan en el concepto, como un club como Club Deporte de Iquique que está acá. Que dicho sea, pasa una vez se elimina Colo-Colo, pero me refiero en términos de convocatoria y en términos de abonado. Me expliqué bien para que los de Iquique digan, oh, este weón, ¿qué se cree? A Colo-Colo no elimina a nadie, Felipe. Se elimina solo. De hecho, en épocas pasadas, es raro que también ponga Mike Nicol esa frase como, las presiones. Es como que yo no me imagino a alguien como presionándole, exigiéndole, pidiéndole ser amigo con Jado, de tener buena onda. Es muy raro eso. Ah, es raro. Hubo pasada de cuenta por lado y lado. Esas presiones como. Hubo pasada de cuenta por lado y lado. O sea, créeme que a Jaro le pasaron la cuenta. Le pasaron la cuenta. Y a Segovia, Jaro también trató de pasarle la cuenta a Segovia y como tú decías, a los públicos. Ya, se lo pasaron a Segovia. Claro. Sí, claro. Bueno, pongan atención porque esta frase va a salir en las próximas horas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está? Estamos haciendo la misma anticipación. Excelente, Felipe. Calentito, calentito. Están tiritando en la casa. Por favor, Laurita. No, la frase. La frase. La frase. Pongan atención porque esta es una frase del The Economist, nada menos. Y deja bien parado, presidente Piñera, fíjate. ¿Qué pronuncias? ¿Sí? Piñera es un conservador en términos económicos, pero liberal en términos sociales, que ha promovido audazmente derechos de los homosexuales, pese a la molestia desde dentro de su propia coalición. The Economist, semanario británico. Uno de los semanarios británicos más importantes, ¿no? Toma. Siete años estuvo ahí la ley de antidiscriminación descansando en el Congreso y finalmente fue aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera. Ojalá que no haya sido por la muerte de Daniel Samud. No quisiera creer que fue por un oportunismo político. Pero el pacto público de Daniel Samudio fue potente. De hecho, hay que recordar que después de la muerte de Daniel Samudio, hay que decirlo, el gobierno, por la presión de los parlamentarios, le puso sumurgencia a un proyecto que no tenía sumurgencia. Sí, que estaba... Hay que decirlo. Todo el montón. Y además el acuerdo de ella en pareja. A ver, Felipe, si se va a pasar la misma. Eso sí. El acuerdo de ella en pareja. El acuerdo de ella en pareja. Pero lo mismo. Mira, quiero arrancar del tema de los derechos homosexuales, la minoría. Siempre pasa y va a pasar lo mismo, sobre todo en nuestro país, en distintos países. Va a bastar que caiga, que aterriza un avión. Por ejemplo, a ver un ejemplo, en un pueblo, en una región, y aterriza el avión y choca y se mueren todos los pasajeros porque la pista no está en buenas condiciones. Se va a promulgar una ley de que todas las pistas de aterrizaje estén en buenas condiciones. Porque siempre funcionamos después de una acción. Felipe, ¿cuántas veces tú has visto en los diarios? ¿Cuántas veces? De hecho, salió antes ayer, si no me quedo con la segunda. Hay un ataque de un perro a un leo o una señora y se reactiva al proyecto de ley de tenencia responsable de mascota. Probablemente sea una de las pocas veces que me voy a referir en favor del actual presidente, pero debo de reconocer... Solo por cariño a la Javier. Puede ser, puede ser. Hoy día es viernes, Javier, así. Que yo prefiero, la verdad que prefiero, un presidente que haga acuso o que reaccione frente a las necesidades que explotan, que a uno que se haga el loco. Así que, si es que él no hizo su pega por vocación, pero sí supo responder cuando la cosa no pudo más, yo prefiero que por último se haya solucionado a que le hagan el kit a las cosas. Sí, pero en todo caso quizás tienen razón con el tema de la ley de antidiscriminación con el caso de Samudio. Puede ser que se haya jurado y sin duda... Pero prefiero ese, claro. Pero al menos sí. Pero también hay otro tema del acuerdo de vida en pareja que eso fue antes de Samudio. Sí. Y teniendo, que es muy importante lo que dice ahí en el The Economist, que justamente teniendo a gente dentro de sus filas, como Carlos Larraín, que ha comparado a los gays con la zoofilia, por ejemplo. Y estamos hablando de que Carlos Larraín es una persona de peso dentro de la alianza. O sea, teniendo a ese tipo de gente, aún así el presidente Sebastián Piñera fue bastante valiente y lanzó estas dos ideas entre muchas más... Valiente, no sé si es la palabra, pero bueno. Y ojo, pero acá, es que otra vez me van a acusar, pero es que, perdón, pero es que... ¿Ustedes son o no? Muy perpica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros conversamos con los candidatos presidenciales en Así Somos? Salvo uno, Eduardo Frei, ¿no es verdad? Sí, y me alegro que no haya venido. Y a ver si tú tienes buena memoria, Juan Andrés, es porque los que estamos acá, nosotros solamente, nosotros dos somos los que estuvimos en ese... ¿De aquel momento, sí señor? Lamentablemente, digamos, no es una crítica, sino que es un hecho de la causa. La próxima presidencial espero tenerlo cerca. Esto, si no me equivoco, fue en octubre o en septiembre del año 2009. Y como querían venir los desgraciados. Fue dos meses antes de la elección. Y yo le pregunté al entonces candidato Sebastián Piñera si es que efectivamente iba a estar incluido el testimonio del joven gay. Que te resultó ser hijo de Luis Larraín de Integro de Estado de Desarrollo. Ok.